Lo que traigo en mi espalda, no te incumbe No me di cuenta que me estaba pegando el Sion Bueno, me puse la W básicamente por eso Está muy linda esta skin Está muy linda Bueno, me voy a ir acá Y voy a estar esperando ya Los minions Que ya no deberían tardar en En llegar porque estos ya están por acá Así que ahora Y bueno, voy a estar un poquito lento con el tema del parmeo Porque bueno, me puse la W Pero ya con este minion subiría al nivel 2 Van a escuchar mucho mi teclado seguramente Pero es que raíces así Este o sea o no Ay, no le di La mata así Mejor tú que yo Ok Uf Quise hacer un predict medio raro ahí Bueno Quiere sacar cosecha Ah, le saqué el flash encima Buenísimo Bueno, vamos a baquear Y después les muestro el baqueo de esta skin que está Todas las skins de arcana me gustan Provisiones adquiridas No sé qué comprarme ché ¿De dónde? Porque, tipo, me da maná esto y no necesito maná Es surf Pero Ya que Ya que no sé qué armarme No Bueno, tengo R Por ende un TP Y por ende más daño Para quien no sepa la R de raíz Le da daño a la Q O a la N Uno Uno de esos dos Algo así A ver, ¿cómo se llama la Q? Descarga eléctrica Sí, la Q Bueno, acá no sé por qué la Se quedó a pecar No sé qué le pasa Bueno, no puedo Contra el flash No tengo contra Uy Le quiero sacar las cosechas solamente Con que le saque la cosecha Me vale Bueno, no puedo Ten cuidado con este mundo Ah Mmm Bueno Va a quedar más Encima me dio asistencia Se quedaba Se quedó Gen de acá Interesante Y bueno Una se muere No necesitaba ayuda Pero gracias Dando importancia acá Vamos a hacer esto Esto y esto Así y así Y chau Es que Está muy difícil Que me paran No será el último ¿Tú qué? ¡Ah! Bueno El Warwick Es el único Que me puede matar Pero el Warwick Estallado Muriéndose Vamos a ver la pelea A ver qué pasa Se muere el Warwick Todos Literal Todos Y me voy Me voy al Bueno Me iba a ir al Blue Después de farmear Toda esa zona Incluyendo los Minions Ya en la bot Pero se rindieron Así que No sé si se vio Pero el Shinzawa Estaba comentando Es, es, es Y es como que Pero Pero perdiste Uy Está muy fuerte esto Lo tengo en volumen 5 Y estaba re fuerte Ok Una S menos Mayor daño Me lo llevé yo Y nada Tipo Laila hoy Me dejó Pedearme Tranquilamente El único Que sacó Ese fui yo Bueno Quedó muy corto Esto Si quedó demasiado corto Así que voy a grabar Una partida más De seguir Bueno Venimos con la loca A ver Si sacamos Alguna águila acá Si le agarraba Uy la no me sigo acá Si 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 No Me salvó el heal Me voy Ay, qué linda esquina Ah, no me puede llevar Uy, pero no pegan nada Va Si vamos al caso yo tampoco voy a que peguen mucho Vinieron cuatro acá abajo Voy a avisar por la duda Estaba por decir que onda que la torreta no le castiga o algo a la A la NAME, pero sí Ah Un básico nomás Minion de Ay, no Bueno Casi Sí Me llevé la kill justo Bueno Messi Vamos a ver si podemos ayudar acá Sí Lo mato inclusive Lo mataba inclusive Nar Porque el bailarín espectral y no El huracán de un huracán de runán Sin preferencia No es que está mal Tipo, me quise armar eso O sea, busqué más velocidad de ataque Y Fijo O sea, de manera fija, plena El huracán de runán Un huracán de runán noena Que el bailarín espectral Tú El bailarín espectral Y Él Ve Pero Un 55% No sé por qué se quedó ahí. A ver, la Irelia va a ir... De pedo va a ser. Viene ahí. Uf. No pensé que se iba a quedar ahí a vaquear la Irelia. Sí. A ver, la R. Le pego, sí. Le pego, sí. Le pego, sí. Uf. Uf. Miren lo rápido que pego. 5.1. Llegué a velocidad de ataque. O sea, 5 autoataques por segundo. Es una locura. No, es una locura este campeón. Buena, de acá llegué. Tuk. No le di. Como torreta, como torreta. Ahora quito un poquito. Ahora como torreta. No, es un asco. Uy. Bueno. Por lo visto me cayó antes de que se accionen mis trampas. Pero tengo 4.000 de oro. El Brandail lo mata. Y no tiene Sonja es el Brandail. Bueno, me voy a armar esto. Un poco de robo de vida porque velocidad de ataque ya considero yo que estoy re bien. Dije que me iba a armar full velocidad de ataque. Sí, ¿saben qué? Sí. Me voy a armar un poco más. Que sería... Estoy viendo. ¿Quién se cura acá? La Irelia y el Renekton se curan todos. Me voy a armar esto. Antes del huracán de Runan. Prefiero corta curas. No sirven de mucho ya. Siento yo que ya están de adorno. Pero bueno. Marcan un poquito la diferencia, ¿no? Como antes que era bastante notorio. Cuando uno tenía corta curas se notaba. Ahora ya no. Mando una R de onda. A la nada. Bueno, tengo más daño. Vamos a seguir empujando. Uy, uy. ¿Cómo le mataron a ese Minion? No es rápido. A ver si llegó. Ya le había pegado la W, pero... Nunca se sabe hasta qué momento dejas de asistir la kill. Quiero saber qué tan rápido pegó. Miren, 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 miren. Es un asco. Bueno. Bueno, ya con esto se puede decir de que es apto ya para subir el video. El anterior partido quedó muy corto. Y bueno, si quieren ganar, sin duda los Urfs, si son muy vividos. Y no ganan una ranca de una normal y se la ponen a vivir sin Urf. Si les toca Jinx, bueno, de lujo, porque este campeón gana solo. Daño. No fui el que más hizo, fue Bran. Bran con 15.000, yo con 11. Bueno, nada más que agregar. A excepción de que te suscribas a este canal y al de 24x7. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!